Música Bienvenidos a Misiones Online TV, nuestra página de la historia. Estamos muy cerca, a muy pocos días, del inicio del encuentro de Geohistoria Regional que después de muchos años se vuelve a realizar en Posadas. Y para ello lo tenemos de invitado al Magíster Jorge Alcaraz, que es un miembro del Comité Organizador, Magíster en Antropología Social, licenciado en Historia y como decíamos, es uno de los organizadores de este encuentro. Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá estamos a full trabajando con la organización del encuentro. Bueno, ¿cómo están en los preparativos finales? Ya faltan muy poquitos días, igual los detalles últimos. Sí, sí, ya estamos definiendo los últimos detalles, organizando las cuestiones logísticas, insistiendo en las invitaciones a los graduados de toda la provincia, a los institutos terciarios que también están en el ámbito de la provincia y de Corrientes también. Y vamos a contar con delegaciones que van a venir de Brasil, de Paraguay. Entonces tenemos una muy buena perspectiva, bueno, trabajando en toda esa cuestión que tiene que ver con la logística, la organización de todo el trabajo interno, el trabajo en comisiones, ¿no es cierto? Todo ese trabajo se está llevando adelante ahora. ¿Cuántos inscriptos tienen o creen que van a tener? Habilitamos una preinscripción online que hasta el momento nos estaba arrojando un número de 200 preinscriptos, ¿no es cierto? Que estimamos que va aumentando a medida que se va acercando la fecha de la realización de la actividad. Claro. El encuentro de GeoHistoria Regional es para los historiadores de la región, del NEA, muy conocido, bueno, la mayoría ha ido alguna vez a algún encuentro, pero esto de que se haga otra vez en posadas después de tanto tiempo, imagino que para los historiadores locales genera una buena expectativa de poder estar presente, más allá de que se presente en otro trabajo, pero poder estar como asistente aunque sea el encuentro. Sí, para nosotros, historiadores y también de otras disciplinas afines, las ciencias sociales, porque en los últimos tiempos los encuentros de GeoHistoria fueron ampliando la participación a la antropología, a la geografía y a otras disciplinas afines. Es muy importante, ¿no es cierto?, construir este espacio de reflexión, de análisis y de debate en torno a problemáticas historiográficas que son muy próximas, muy cercanas a nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido, el trabajo para la universidad y para la Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia en particular es muy importante porque significa organizar un evento de carácter nacional después de mucho tiempo, digamos. Lo han organizado otras instituciones acá en el ámbito de la universidad y fuera de la universidad, pero para nosotros como Departamento de Historia es una responsabilidad volver a hacer esto después del año 1980, fue aquella vez cuando se organizó con otro plantel docente, con otro equipo, ¿no es cierto? Otra época. Otra época y nosotros estamos reeditando una actividad muy importante. Nosotros hemos participado, varios de los docentes participan regularmente en Chaco o en otras localidades de la región del Nordeste, pero nosotros encarar el trabajo de organizar y de preparar toda la logística y hacer la convocatoria es un desafío muy importante que está llevando en este momento la actual directora de la carrera, que es la que representa, digamos, todo este trabajo organizado, planificado, sistemático, que se está llevando adelante. La pregunta es, ¿por qué pasó tanto tiempo para que se organice otra vez un encuentro de Geohistoria en Posadas? Pensando que hay una carrera de Historia, hay profesorado de Historia, bueno, ahí está la carrera de Antropología que tiene mucha vinculación con la Historia, como nos decía. ¿Por qué pasó tanto tiempo que no se pudo organizar? Y mayormente la participación de los docentes, investigadores del Departamento de Historia se daba concurriendo a otros eventos de carácter nacional o internacional, ¿no es cierto? Y muy pocas veces hubo el interés de organizar un evento de estas características. Nosotros habíamos planificado ya en los últimos dos años realizar un evento de estas características. Nosotros nos presentamos la convocatoria del InterEscuelas, que es también otra reunión de carácter científico de historiadores exclusivamente, y nos fuimos seleccionados, ¿no es cierto? Entonces, al año siguiente planteamos la misma propuesta en el Geohistoria, como una sede generalmente es en Chaco y el año siguiente en otro punto del Nordeste, entonces ofrecimos la facultad. Ya habíamos contado con el aval institucional por parte de las autoridades, del rectorado, de la decana. Entonces, en función de eso, nos habíamos propuesto llevar adelante esta jornada, que básicamente tiene como objetivo socializar con la mayor parte de la población de docentes, investigadores y estudiantes, cuál es el estado de los estudios historiográficos en la región, digamos. Cuando nosotros participamos en eventos que se realizan en otras localidades, en otros puntos del país, son delegaciones más reducidas, más acotadas, no es la misma significación que organizar el evento y poner a disposición de toda la comunidad académica acá en la ciudad de Posadas. Claro, claro. ¿Quiénes son los disertantes que vienen para la charla de apertura, charla de cierre, algunos nombres importantes ahí? Sí, afortunadamente y gracias a las gestiones que se realizaron desde la Comisión Organizadora, contamos con la presencia de tres importantes disertantes y referentes del plano de la investigación a nivel internacional y nacional, como el caso de Girval, Noemí Girval, la doctora Noemí Girval, que además recientemente fue designada, reconocida con el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Misiones, por el Consejo Superior, que va a estar dando la conferencia inaugural el día miércoles a las 11 de la mañana en el edificio Juan Figueredo de la calle Colón, donde se va a hacer el acto de apertura y después vamos a contar el día jueves con la conferencia del doctor, el día jueves y viernes, las conferencias van a ser por la tarde, ¿no es cierto? Y vamos a contar con dos importantes conferencias, la conferencia de Ignacio Telesca, que aproximadamente va a versar sobre la situación de la eliminación del sistema de comunidad y el surgimiento del estado moderno paraguayo durante la época de los López, ¿no es cierto? Ese es el tema que va a versar su conferencia y el día viernes va a estar cerrando la conferencia central el doctor Juan Carlos Cheramonte, que también fue recientemente designado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Misiones y la conferencia va a estar relacionada sobre la primera constitución en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Claro, muy importantes los conferencistas que vienen. Entonces, ¿hay una preinscripción que se puede hacer a través de la página del Congreso? Sí, hay una preinscripción que está habilitada en la página oficial de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales y después también están circulando a través de las redes sociales, hay una página de Facebook, concretamente del Congreso, donde se están brindando información, se están subiendo adhesiones, declaraciones de interés como la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, el Consejo General de Educación que además de declarar de interés educativo permite o facilita la asistencia de los graduados con el no cómputo de inasistencias, o sea que en ese sentido contamos con bastante respaldo y apoyo de distintas instituciones a nivel provincial y dentro de la propia universidad también. Bueno, nos decía que este tipo de encuentros sirven para saber el estado de situación de los grandes temas historiográficos. En la historiografía de Misiones estamos en un momento, creo yo, interesante por toda una revisión que hay sobre el pasado, pero también por toda una camada joven de investigadores que a través de lo que ha sido todo el desarrollo de CONICET y las becas han podido hacer sus maestrías, sus doctorados y están dedicándose al estudio de la provincia antes del encuentro, digamos, y poder hacer este balance. ¿Cuál es la mirada que tiene alguien como vos, con tu experiencia, con tu conocimiento, o estar mucho tiempo dentro de la facultad, del estado de situación de la historiografía? ¿Estamos en un momento de crecimiento? ¿En qué etapa estamos? Sí, creo que estamos en una etapa de crecimiento. Durante mucho tiempo Misiones y toda la región fue considerada por el CONICET como un área de vacancia geográfica, ¿no es cierto? En el ámbito de la carrera de Historia, la formación de máximo nivel, que serían los doctorados, no existían o eran muy escasos. Gracias a la política de Estado que se implementó en los últimos años en el CONICET, la universidad y particularmente el Departamento de Historia logró incorporar varios doctores financiados por el Sistema de Ciencia y Técnica de la República Argentina, ¿no es cierto?, a través del CONICET, lo cual a nosotros nos da esperanza de poder generar condiciones de producción de conocimiento científico, historiográfico, crítico, en las mismas condiciones que en otros puntos de la República Argentina, ¿no es cierto?, porque nosotros generalmente el trabajo que se llevaba adelante acá en la región, en una región periférica, era sin las herramientas suficientes, digamos, herramientas suficientes desde el punto de vista de la formación teórico-metodológica, pero también desde las políticas de financiamiento estatal, a lo que implica el estudio del desarrollo historiográfico, ¿no es cierto? Entonces, mucho de ese trabajo se hacía a pulmón y en algunos casos se sigue haciendo a pulmón, sosteniendo los equipos de investigación, los proyectos de investigación, lo cual es una tarea que ahora contamos con profesionales capacitados, ¿no es cierto?, que gracias a estas políticas estatales lograron inyectar, oxigenar con recursos humanos a la carrera de historia particularmente. ¿Y hay interés en los jóvenes que terminan el secundario en estudiar una carrera como historia? ¿Sigue habiendo muchas inscripciones? ¿Sigue habiendo interés en la juventud, en estos temas? Yo creo que afortunadamente hay mucho interés, tanto en la Facultad de Humanidad y fíjate que a nivel provincial se crearon otras instituciones, en el interior, y el tema de la historia siempre es un tema interesante, es un tema político, debatible, opinable, entonces justamente ahí está el interés en los jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros en los últimos años tenemos una matrícula de aproximadamente 150 estudiantes entre licenciatura y profesorado, ¿no es cierto?, que se mantienen, si bien se inscriben 200, pero después efectivamente continúan en primer año 150 estudiantes, o sea que es una matrícula muy interesante y también más que nada demanda el interés por parte de la juventud por conocer los temas historiográficos, y considerando que el espacio de la historia en particular está muy retaseado en el nivel secundario, entonces hay como un conocimiento, un interés vacante, ¿no es cierto?, en la formación ya escolarizada de la escuela secundaria, y que muchos vienen con la intención de suplir, digamos, esa necesidad. Bueno, entonces 11, 12 y 13 de octubre en la Facultad de Humanidades, el encuentro de GeoHistoria Regional, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, así que lo esperamos a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este fue una nueva página de la historia, aquí en Misiones Online TV.